responder. Toda la situación, la Buena Actividad, de la Buena Actividadاه y General Autos ha previamente comentado en la Zeitnavere. ater patanetik. Sok te yestakotik tzalex ventatek komon lekilal. Aimex derechotik te jakich tzakelta ventatek taz lekilal ater tunel taz lumaltik. Hich biti te jakichik aiel desnokpikuntik sok tek kopkajetik. Ha derechotik te mayokotik ta utzinele ta ebit il jaskopohotik gen. Ha hich haxen zventayel te mayokmaja aieta utzinele te taz kop aie ta politika juun te viniketik sok ansetik. Te aitisk oplalte ta paridat sok bit il tat unelte utzinele ta politika juun te staz to holte ansetik. Ansetik ta politika. Vaxakek al juun marzo al inelte ansetik tas pamal balumilal. Instituto de elecciones y participación ciudadana.